Un partido de mucha pelea, un partido de disputa, y creo que es el fútbol. El pasado lo intentamos, pero creo que no fue posible. Hubo 41 faltas y 4 tiros al arco. Un clásico verdaderamente sudamericano. Sí, es una guerra. Y nosotros intentamos hacer de todo. Intentamos salir, construir, hacer tiros, pero fue un partido muy, muy, muy difícil creo que para los dos. ¿Fuiste convencido a partear el penal ahí o cambiaste la marcha? No, fui convencido. Ahí tiré y partió. Muchas gracias. Fueron días de mucho trabajo, un calor, un bizarro, donde nos estábamos haciendo mucho, entrenamos bastante. Y fue eso que nos hicimos todos estos días. Treinei bastante, trabajé bastante para tener una oportunidad de entrenar a coletiva. Esperaba un momento, deus y 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 pude hacer mi estrella como titular. Y perdemos deus y 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 deus. ¿Qué fue Pablo Viechara en relación a esto? ¿Cuál fue el resumen que el Guarivalo ha dicho de todos estos días de Estados Unidos? ¿Cuál fue el trabajo? De continuación, en septiembre, estamos de vuelta. Tenemos el eliminatorio de dos Jogos. Brasil y Brasil está en sexto. ¿Qué te gustaría hablar sobre eso? Es solo el trabajo en ser jugado por agua abajo, ¿no? A gente treinó bastante, hicimos ocho juegos hasta ahora y sabemos que hemos hecho todo este tiempo. Sabemos que podemos dar un poco más, pero sabemos que estamos en camino. Es un trabajo curto aún. Es una nueva generación también. Pero como dije, espero que todos los brasileños estén con nosotros en el próximo juego de eliminatorias. Sé que es muy difícil estar en un momento así y ver su selección, ver su país caer en una caja de finales es difícil. Pero espero que todos los brasileños estén con nosotros en el próximo juego de eliminatorias. ¿Tenemos un día aquí en Madrid? ¿Tienes amigos de Lapras? Sí, como dije, ahora sí pienso en Madrid. Pero ahora es muy difícil hablar porque, infelizmente, ya sucedió una cosa horrible de a gente ser eliminado. Pero es obvio que ahora sí mi cabeza está en Madrid. ¿Tuviste algo con Valverde? ¿Qué tal? Es un gran jugador, un jugador que es un fenómeno para mí. Es un jugador que se doa mucho para el equipo, se doa mucho para la selección. Y agradezco por haber jugado con él.